¡Suscríbete al canal! 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 Y la otra alga que está inmediatamente pegadita al posayuno, que parece rama de árbol. Y la otra alga que está inmediatamente pegadita al posayuno, que es un poco más de agua. Acá hay otro pincuino del cubo, el solito de espalda, lo pueden ver. ¿No tiene espalda gris? ¿No tiene espalda? ¿Es el yapi? ¿Tiene que poner la hojita para que quede? ¿Le voy a un parito? ¿No está bien? ¿De la dieta? ¿Dónde están? ¿Le están enseñando a hablar de alguna persona? ¿Es nuevo y están saliendo? Ah, ¿lo van a estar? Ah. Entonces, ¿cuál están...? ¿Le enseñan a hablar? Para lo que está mal. Mujeres, soy un pirata con honor Así que vamos a continuar en paz Para conocer este lugar Tenemos que hacer como que viajamos al pasado Hace casi 400 años atrás Y nos enfocamos en los tiempos de la conquista española Cuando Chile aún no existía ¡Suscríbete al canal!